Después de casi dos años, Odubel Herrera pisó el campo para jugar un partido de grandes ligas con los Phillies. Se siente muy bien volver al terreno, jugar, estar compartiendo con mi compañero de equipo. Y primeramente agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. El pelotero venezolano fue suspendido por un caso de violencia doméstica que ocurrió en el 2019. Hoy indica que está yendo a terapia con su novia para dar vuelta a la página de su pasado. Voy a tratar de enfocarme en lo más que pueda en mi juego. Si los fanáticos me tratan de decirme algo o no, yo solamente voy a tratar de concentrarme en jugar y ayudar al equipo a ganar. Hoy el jardinero fue titular ante los Azulejos de Toronto y batió un sencillo, se robó una base y anotó una carrera. Pilahelfia perdió 4 a 2. Me sentí muy contento desde el primer turno. Gracias a Dios me sentí muy bien dentro del terreno.